Lo tengo clarísimo, educación. Es el pilar fundamental que puede hacer transformar una sociedad y hacerla avanzar. Yo quiero una educación mucho más libre, quiero una educación acorde al siglo XXI, y además quiero muchísimas cosas porque la verdad es que con la educación se puede transformar Castilla-La Mancha y lo que no quiero es hacer siempre lo mismo. Y además pensando en las familias, pensando en nuestros niños, yo tengo claro que educación sería una de las consejerías en las cuales Ciudadanos, de verdad, que lo daría todo y transformaría nuestra comunidad. Pensando en nuestras familias, pensando en nuestros hijos, pensando en las clases medias y ponérselo también mucho más fácil. Y además una cosa que me encantaría sería que los niños tuvieran esa educación que les permitiera ser en un futuro los adultos de esta región, que en definitiva son nuestro futuro, y además que pudieran pensar libremente, es decir, sin adoctrinamientos, con una educación libre, individuos, a mí me encantaría, sería educación. Y también, como no, sanidad y transparencia. Sanidad porque hay que transformar la sanidad, hay que poner medidas encima de la mesa ya, como por ejemplo la recuperación de la carrera profesional sanitaria, darle dignidad a nuestros sanitarios, le debemos mucho después del COVID, pero es que, bueno, somos la única comunidad que no tiene esta carrera profesional sanitaria, lo cual me parece, y es muy significativo, y me parece que hay que dignificar esta profesión.